La pareja formada por Angelina Jolie y Brad Pitt es quizá una de las más envidiadas de Hollywood, pero también se ha convertido en una de las más trotamundos gracias a que los numerosos compromisos profesionales de ambos les han llevado a viajar por todo el mundo. Unos viajes a los que sus seis hijos no se han sentido ajenos, ya que ha sido habitual verles en todos estos años acompañando a sus conocidos papás allá donde el trabajo les ha requerido. Ahora que ambos disfrutan de sus merecidas vacaciones, París ha sido la ciudad elegida para pasar unos días de descanso con sus cuatro hijos mayores.